En concreto, Alcántara se refiere a los vecinos y vecinas de la carretera del cobre, quienes, según indica, tras registrar sendos escritos en junio de este año, aún no han recibido respuesta por parte del ayuntamiento. Alcántara afirma que los vecinos de esta zona se han movilizado y han recogido más de 150 firmas para solicitar una serie de arreglos en sus calles, relacionadas fundamentalmente con el alcantarillado y con la bajada existente entre los números 281 y 285 de la carretera del cobre. En este sentido, el concejal de la formación de izquierdas ha pedido al equipo de gobierno que reciba a los vecinos para que éstos les cuenten de primera mano sus problemas y llegar a un acuerdo para el arreglo de las diferentes deficiencias que padecen sus calles. Alcántara ha querido saludar públicamente el trabajo que estos vecinos llevan realizando en la barriada y a la vez siguen reclamando mejoras para sus calles. Gracias por ver el video.